¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a VirtuaTennis3. Para mí es un placer poderlo compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, a esta serie y al resto de series que estoy subiendo en la misma. Si te gusta el contenido, como siempre digo, pues quédate, estás en tu casa, dale un like que os ayuda mucho y si encima te suscribes, pues entonces la alegría, el abrozo será total en mi persona. Vamos a continuar con el... Vamos a ver... ¿La equipación estaba ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aspirantes, cuatro. Creo que esto lo podemos jugar. Sí, es de nivel 1, así que entonces en teoría tiene que ser preferido. Recordad que los de nivel 2 ya nos están empezando a poner las cosas un poquito más complicadas. Ah, mira. Me ha pillado. Globo, 30. Is that it? Is that it? 15, 30. ¿Está bien que vaya variando un poquito la música, va? ¿Está bien? 30, 30. Canchich siempre va a la red. Game, player 1. Canchich to serve. Love, 15. 15. Lo óxito. Love, 30. Tampoco me voy a apnear, eh, pero la veis. Love, 4. Vamos a ir un poquito, aunque el nivel es muy facilito. Tu otra vez, que suerte la mía. ¡Suscríbete al canal! Tú también subes a la... ¡Suscríbete al canal! Cuando juegas con ellos en exhibición... ¿Qué hacen estos? Suben con mucha facilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 la música está de disco total love 15 la música no 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 Es una tontería ya, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería, es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Es una tontería. Está un poquito complicada esa, está un poco complicada. ¿Hacemos unos bolos? Hicimos lo último también bolos, ¿verdad? Vamos a ver esto, vamos a ver a la Academia, tío. Vale, y ahora vamos a ver. Dos golpes y después lo de más que vamos a poner. Golpes anulados. ¡Fracaso! ¡Fracaso! Porque es un mate. Éxito. ¡Eso es! Tiene que gritar. ¡Fracaso! Tiene que gritar. ¡Fracaso! Me sacó fuera, ¿eh? ¡Éxito! Vale, esta, ¿eh? Tiene que gritar. Tiene que gritar el tío. ¡Date prisa! ¡Fracaso! ¡Fracaso, tío! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ah, tío! Me ha faltado poco. ¡Genial! Bueno, algo subimos. ¡Fracaso! Un momento. Nivel doble es mixto. ¡Doble es mixto! Vea, podemos probarlo. ¡Sarapova! ¡Venuse! ¡Venus! ¡Vairizoba! ¡Hartizoba! ¡Sarapova! ¡Sarapova! ¡Sí, señor! ¡Sarapova! ¡Pues claro que sí, guapi! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener un vídeo con un perglobe! ¡Aplausos! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, 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 que no me coge yo. No, pero no le vale. Muy bien. Muy bien. Profit. Oh, Flugertagin. Oh, Flugertagin. Yem, yem, yem. Flugertagin. Tiene un parecido, ¿eh? Tiene un parecido ahí. Se la pongo. Se pareció. Se la pongo aquí. Tuya. ¡Ay! Muy bien. 100 euros. Bueno, también es verdad, que me sube de nivel. No ha sido un placer, se la pongo. No vas a ganar. Venga. ¡Ay! ¡Ay! Auxlagsspieler 1. ¡Ay! 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 No sé si contra quién jugamos, a Bytexowa, a Bytexowa, a Bytexowa, a Bytexowa, yo atrás, 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 voy bien, voy bien, he venido por ahí arriba. ¡Volví la! ¡Volví la! ¡Volví la! ¡Spiel! ¡Spieler 1! ¡Aufschlag! ¡Aufschlag! ¡Volví la! ¡Aufschlag! 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 ¡Bien, bien! ¡Uh! ¡Madre mia! ¡Cómo le he caído la cintura a los dos! La 40 Bueno, bueno, bueno Me voy a solitar Estas en el cómic ¿Me llego? No, estoy llego Oh, spiel se fue El 100 Ya está, muy bien, muy bien Justo lo que me esperaba Vaya, pues me alegro Me alegro, pues Raqueta de torneo Pero bueno por subir en los rankings Te mando unos zapatos Puedes participar en torneos de World Open Cast Como los de Shanghai, Vancouver o el de Barcelona Mola Ya que ya estamos en el nivel 3 me parece Esta semana empieza el Gran Slam No tengo palabras para expresar Lo que supone jugar esta pista central Espero que tengas la ocasión de jugar en esta pista algún día Pues... No tenemos suficiente nivel Porque esto es England Esto es Weevildon Yo creo que era Dusseldorf Una copa de Francia Era un arroz Estaba más claro que el agua Pues estoy así, así Estoy así, así A ver la raqueta Automáticamente me dan la última No veo la diferencia de uno de otro Esto mismo Vamos a cambiar un poco Cuentamanía Podemos probar uno de él Antes de descansar Del todo Dale los números por orden Uno Dos Tres No Es posible No le doy No le doy No, que no Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Fracaso He perdido mucho, mucho, mucho tiempo He perdido muchísimo tiempo ahí Vale, este es nivel tres Y ya lo puedo jugar Pero estoy a punto de fenecer Tengo energía No sé qué hacer Yo creo que Es que si no lo digo me lesiono, sabes Me quedo la semana en la casa Y ahora tenemos la oportunidad de jugar con Tommy Hass O con Juan Carlos Ferrer Con Ferrer El entrenamiento Siento hacerte venir hasta aquí Pero quiero entrenar contigo No, hombre Hijo mío Viviendo en España Que me hagas venir hasta Moscú Aposta Tiene delito Tiene mucho delito Player one Player one To serve ¿No vas a jugar en serio o es peloteo? Vale, es peloteo ahora mismo Es peloteo 15 All Mira, 180 ya De saque De servicio El máximo Jamás 30 15 40 15 40 No querías moverte 40 Me he dormido ¿Quién? Game player one Vamos a ir por la primera que me ha hecho Carrero To serve Luck 15 Ya te voy a venir yo Tiene que haber lanzado un globo Oh, tío Bueno, está bien, está bien 30 30 30 40 30 San Marít Tiene que haber Quavo Eso, eso, subimos un poco de todo. Muy poquito. Nuestro de partido todavía tengo mucho que emprender. Lo que tú digas. Vale. No tenemos nada por aquí. Es que tenemos una semana en la que podemos descansar y lo que queramos. Hacemos esto. Y se aguarda. Eso es lo que buscaba yo, que se guardara. Pues nada, joven, lo dejamos aquí. Si queda es una partidita. Sí, porque yo tampoco quiero alargarlo mucho más. Entonces, me estoy aficionando a hacer lo que son partidas a lo mejor de 25 o 30 minutos. Y creo que está bastante bien, ¿sabes? Y así lo dedico también a otros juegos porque tengo también un poquito de retraso con otros juegos y ahí tengo que meterle caña. Y jugar una hora, si me meto una hora entera de un juego, luego me cuesta jugar a otra cosa. Entonces, prefiero jugar media horita, 25 minutos, una cosa así, y entonces otros 25 o 30 minutos a otra cosa. Y así, por lo menos, pues siento que he aprovechado más el tiempo. Pues nada, los jóvenes, lo dicho, para mí ha sido un placer. Podéis comentar, como siempre, lo que deseéis. Y os espero aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.